El gobernador Rubén Morera Valdés confirmó la quinta visita del presidente Enrique Peña Nieto a Coahuila. El viernes estará en Torrión para la inauguración del libramiento San Pedro Matamoros. Sería la quinta visita como presidente y si contamos en su campaña pues sería la séptima o octava visita. ¿Cuál va a ser la agenda, gobernador? ¿Qué nos va a hacer? Tenemos una inauguración de una carretera en la comarca lagunera. Una carretera que viene a dar hasta acá, por cierto. ¿Es el libramiento de San Pedro hacia Coahuila? Sí. Pero además ahí de alguna manera evaluaremos la carretera que estamos construyendo de San Pedro a Cuatro Ciénagas y evaluaremos también lo que está haciendo la infraestructura. Nosotros siempre estamos contentos de recibir al presidente. Ya tengo las siguientes invitaciones para él. A mí me gustaría que después estuviera allá en la zona norte donde está la inversión de Constellation Brands de dos mil millones de dólares. Es una mega inversión. Es una gran noticia para nosotros lo de Constellation Brands. Quisiéramos que estuviera también de nueva cuenta acá en la región sureste cuando se venga la inauguración del segundo piso. Añadió que esta nueva visita es un reconocimiento del presidente al trabajo que están realizando los coahuilenses en materia de empleos, inversiones, seguridad y en muchos otros temas. Con imágenes de Carlos Hernández, para Reseja Informo, Eduardo Hernández.